Rosario Murillo liquida al sandinismo histórico y centraliza control del FSLN. Aludiendo a la oposición en Nicaragua que protestó durante y después de la rebelión cívica del 2018, en el documento se afirma que la Comisión Nacional de Atención al Sandinismo había orientado recolectar información sobre actividades enemigas. Totalmente desactivado en concreto, el documento dictamina que queda desactivado totalmente las estructuras y el funcionamiento del sandinismo histórico a nivel territorial nacional y queda estrictamente prohibido continuar organizando y funcionando redes de inteligencia o contra inteligencia de cualquier naturaleza. Por este medio el mando superior les agradece sus esfuerzos y su disciplina partidaria que siempre tendremos que tener presente en el cumplimiento de toda tarea. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Asimismo, por haber adquirido los logros arriba mencionados dentro de los cuales se destaca la incorporación masiva del sandinismo histórico a nuestras gloriosas filas profesionales del frente sandinista de liberación nacional concluyeron. No obstante, el militante histórico del FSLN, Chinuenov, está más que indignado con todo lo que está pasando dentro de las filas del frente sandinista, está matando al frente, está haciendo que todos le pierdan el respeto a Daniel Ortega y al frente sandinista ella lo único que quiere es tomar el mando. La atención al sandinismo histórico no son los jefes del sandinismo histórico, son comisiones de atención al sandinismo histórico. Los sandinistas históricos ahí estamos, ¿cómo me van a desactivar a mí? Y lo peor, da vergüenza cuando te mandan a decir que ya no confían en la inteligencia policial ni en la inteligencia y la contrainteligencia del ejército, que no le pasemos información. ¿Cómo nos van a negar esa relación a nosotros? Si es en lo único que confío, pues yo no confío en Rosario. Yo no confío en la mayoría de los secretarios políticos, mucho menos en Fidel Moreno. Esa es la verdad. Entonces te están diciendo de que temen a los organismos de inteligencia y contrainteligencia. O sea, te están diciendo de que temen y no confían en el ejército. Están diciendo de que están divididos. Están diciendo que es verdad que nosotros no queremos a Rosario en más del 90% y que la mayoría de los que los adulan es para mantener el hueso o por ver que agarran o las que los adulan también. Eso están diciendo. Ese es un comunicado que demuestra una gran debilidad y te están imponiendo que lo cumplas con disciplina. Con disciplina. Entonces, va a venir la información de que van a hacer un atentado y no lo pueden informar. Que haya verga. Eso demuestra lo mierda que son esta dirigencia. ¿Cuál ofensa? Ellos nos ofenden a nosotros. Si ellos viven de nosotros. En la tortilla que me harto pago impuesto y le pago el salario a esos cabrones. Ellos son los que nos están ofendiendo. No solo nuestra inteligencia. Si no, nuestra calidad moral. En definitiva, ¿en qué partido, hijo de las cien putas, estamos? Peor que cualquier partido de derecha autocrático y autoritario. Desactivar el sandinismo histórico. Le piqué el culo a Leopoldo Rivas. No, y a la Chayo, que es la que lo mandó, pues. Y es la que le da la orden. ¿Por qué? Porque el sandinismo histórico está abriendo la trompa en todo el mundo y está reclamando. Esa es la verdad. Ya no los paran. Yo, por lo menos, yo sigo en mi lucha. Que van a perder el respeto a Daniel. Vos mismos mirabas en mis videos. Le van a perder el respeto a Daniel. Le van a perder el respeto. Ya se lo comenzaron a perder. Ya, ahora es un turco de gente que te dice. Daniel es culpable porque le permite todo. Él sabe todo. Es con consentimiento de él. Y ya te lo dicen públicamente. Cachipo de gente. Entonces, la autoridad del comandante ya va diluyéndose también. O sea, la Chayo está acabando con el sandinismo. Y adiós el liderazgo de Daniel. Ya los hijueputas, el Chayal y todo lo que mandan. Es la Chayo, es la Chayo. Y también les vale verga. Un ciudadano que trabaja en una de las instituciones del Estado expresó que estar dentro del frente y salirte es una sentencia de muerte. Porque el partido no perdona la traición.